Un saludo muy especial, hoy es el 22 de agosto. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 6, del 60 al 69. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿Dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos querido que nos cuenten otra cosa? Que nos hablen o que podamos escuchar otra idea, ¿verdad? Algo con un tono un poco más conciliador que nos permita abrigar la esperanza de seguir con nuestros propósitos y nuestra forma de vida. Pero el Señor es drástico. El Señor es exigente. Por eso renunciamos a buenas primeras. No podemos fingir o pretender seguir coqueteando con este mundo, con este mal, con este vicio. Manteniendo unos hábitos de siempre como si no hubiese pasado nada y estar con Él o contra Él. Así de claro, así de definitivo. El Señor no es conciliador ni contemplativo a este respecto. El Señor exige. Ni siquiera trata de suavizar su mensaje con el propósito de no perder a nadie. Él sabe lo que hay que hacer. Él sabe lo que hay que decir. Él sabe qué hay que decidir. Y somos sus discípulos los que trastarillamos. Porque dudamos, porque no estamos dispuestos a arriesgarlo todo por falta de fe. Al final salimos de la presión simplemente posponiendo cualquier decisión y conviviendo a nuestro modo con las exigencias incumplidas. De allí que cuando nos preguntan si somos cristianos respondemos que sí, pero no practicantes. Y es que poco a poco nos vamos volviendo cristianos a nuestra manera. Que es una forma de evadir el mandato de Jesús. Estamos queriendo entrar por esa puerta ancha, grande, por la que todo mundo pasa. Pero no tenemos la capacidad mínima de sacrificio. Hoy pongámonos delante del Señor. Porque es el Espíritu el que da vida. La carne no sirve para nada. Y tengamos en cuenta que el Señor nos dice que las palabras que nos ha dicho son Espíritu y son vida. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir siendo diligentes. Sencillos, humildes. Danos el valor Señor de seguirte decididamente. Ayúdanos a confiar en tu gracia, en tu misericordia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo. Un abrazo.